Bueno, lo que no cambia, porque no cambia, es esto. No hay realmente un plan para atrapar a Vladimir Cerrón. Esto creo que viene desde Castillo y ahora continúa con Dina Boloarte. Ayer le han preguntado a Gustavo Adrián C. Ha dicho algunas cosas, pero el asunto bien concreto es ¿cómo puede ser que un prófugo de la justicia en un evento público tenga 47 minutos hablando sin ninguna complicación, todo el mundo le pueda ver, la policía no? José María Balcaza dice, ah, sí, yo hablo con él, ahorita le llamo y hablo con él. Este, Portalatino dice, ah, no, sí, nos comunicamos siempre con él. Valdemar, cualquiera dice, sí, 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 sí. ¿Y cómo se comunican y cómo hablan y cómo saben? En el paradero la policía no sabe. ¿Qué ha respondido ayer sobre este tema Gustavo Adrián C. el presidente del Consejo de Ministros? Que la verdad es que yo creo que no tiene ninguna respuesta. Esto dijo. La verdad es que yo también quisiera estar en condiciones de darles un plazo y una fecha, pero lamentablemente no puedo hacerlo. Lo que sí estoy en condiciones es de afirmar categóricamente que la Policía Nacional viene haciendo esfuerzos muy grandes, se ha conformado un equipo especial para la búsqueda y captura del ciudadano que usted ha referido, y lamentablemente así es como opera la criminalidad, ¿no? Yendo a Salto de Mata, escapándose, hemos estado próximos a capturarlo. Lamentablemente esto hasta el día de hoy no lo logramos, pero puede estar usted seguro que el largo brazo de la ley va a llegar hasta él y lo vamos a llevar a tribunales. Ahora, escuchándole a Adrián C. dime si puedes responder la siguiente pregunta. ¿Cómo es que hace dos días, dos o tres, Poicón, el ministro del Interior dice categóricamente, contundentemente, firmemente, sabemos dónde está? Esa fue la frase o yo escuché mal, porque a veces digo, en serio, que a veces pasan cosas que yo termino diciendo, bueno, yo estoy loco, porque escucho una cosa y luego... Yo escuché así, ¿tú también escuchaste así para ver si somos dos locos ya, Poicón? Sí, ¿no? Así fue, tres somos ya con Ruth. Así fue que dijo. Es decir, sabemos, conocemos, sabemos dónde está. Tres doritos después, ¿no? En mi tierra diríamos, tres aguajes después, el presidente del Consejo de Ministros dice, yo quisiera darles una fecha, no sé, vamos a ver. Oiga, ¿pero ustedes sabían o no? Porque otra cosa es, si sabíamos, hicimos este operativo y bueno, mírame. De lo que ha dicho el ministro, que sí sabe, a lo que dice hoy el presidente del Consejo de Ministros, no sé ni siquiera cuándo lo vamos a atrapar. Hay una distancia sideral que uno diría, este habló hace 40 días. No, no, tres días máximo. ¿Cómo te explicas eso? Yo tampoco tengo explicación. No, no, tres días. No, no, tres días. No, no, tres días. Gracias por ver el video.